Bueno, ahora queda el Sage, que todavía no lo vimos. No me hables del Sage. Yo nunca paso del Sage. Mientras me chupas la pija. Porque no se te entiende nada. ¿Por qué mismo te pones? Es una canción de San Mayor. ¿Qué va a ser ahora? En realidad dice, no me hables de amor mientras me chupas la pija, porque no se te entiende nada. Entonces yo digo, no me hables del Sage. Y me vino el tema a la cabeza y lo tuve que decir. ¿Mana Palace near the Coral Rift? Cerca del Coral Rift. Ah, sí, buenísimo. Pero pará, ¿Mana Palace? ¿Mana Palace? Pero, ¿me está mandando...? Ah, debe haber un camino antes de... El Mana Palace, porque a veces nos manda el Mana Palace. Y antes tiene que estar Underground City, que es el otro Dungeon que tenemos que farmear con las cosas. Ah, ok. Debe ser que el Underground City te lleva el Mana Palace. Y después el Mana Palace vamos a Pure Land. Unos 3 Dungeons de Lord. Y yo todavía estoy esperando así, con ansias. Algo cerca de un Coral Rift, decía. ¡Chacuna Rift! Ah, qué fácil. Pero, pero había que ir al Mana Palace, ¿ya? Sí, pero... Pero debe estar en el camino. Qué onda, tío. O sea, creo que... Creo que va a haber una... Entre comillas, ciudad. Y capaz que son todos Hortivas y te escalan a palo. La base se la pone. No, porque la abriste jugando. Ah, mira. Hay buena escena. ¡Oh, shit! Un alto rey, boludo. ¿Y esto quiénes son? Es re grande. Está mía, grano. Está... 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 ¿Qué era de esto? ¿No era el Tera, esto? ¿No sabés quiénes son estos? ¿O Marx y no me acuerdo cómo se llamaba el chabón? ¿Los del Golden Sun, boludo? ¿Los dos malos del Golden Sun? No, no, no. Si lo hubiese jugado, te podría... Ah, ¿cómo no jugaste el Golden Sun, boludo? No, no. ¿Viste que... ¿Viste que... ¿No te pasa? Bueno, capaz a vos no te pasó tanto, pero... Esta cosa de... De que los juegos no te llegaron en su momento y después, como que... Como que ya fue. Es como, no sé, es como la gente... O sea, no es tu caso porque vos lo jugaste recientemente, al Final Fantasy VII, por ahí, pero la gente que se jugó... En esa época, al Final Fantasy VII... ¿Estás jugando geniales, mío? Sí, ahora va. Pero... O sea, en esa época se re disfrutaba y se... Sí, bueno, pero... ¿Viste? Es un juego que envejeció mal y toda la gilada. Bueno, pero el Golden Sun no envejeció mal, boludo. No hablo de eso. Pero, ¿viste? Que son cosas que... Que son de ese momento y que no las jugaste en ese momento. Entonces, como que... De alguna forma... No 100%. ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? Como que perdés la oportunidad. Esto te transformó el pelotudo este. Ah, aparentemente, porque está hablando con una voz así como de monstruo. ¿Tiene el mismo nombre? ¿Se llama... Jix? No sé, ¿cómo se muestra? Yo estaba abriendo mi corazón, boludo, y me ponen el pelotudo este para que lo matemos. Como... Ahí mismo está como guarde. Mirá lo que son esas patas, boludo. Esas patas cuadradas. ¡Es un regón! Hacen re de robot, boludo. Sí, boludo, de re mentira. Uy, 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 ¿qué es más sencillo, amigo? Sí, analizar, ¿no? Exacto. Pero voy a cambiar las piñas, porque obviamente tengo que caer a piña todo. Y... Bla, 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 bla... Analizer... ¡Win! ¡Win! ¿Cómo se cocieron? ¡Pero ahí, bueno! ¡Poludo! No le están marrando. No puedo creer. ¿What? ¡Me repelió la magia! Y me escaneé yo mismo. Por razón, tenías HP... ...332. Para, a ver, lo voy a chequear de nuevo. ¿Fue algo del momento o significa que no lo podemos castear magia? Porque, a mí, qué bueno que fue que le castean al Icen, no tiene una magia. No, tiene cuso, boludo. Sí, ¿ves? Sí, no le puedes tirar magia. Tiene... Y, pará, ¿si le dispeleas? Tiene reflex. Pará, ¿si le dispelea o qué onda? Tiene reflex, boludo. ¿Aquí tiene el dispele? No, acá no estaba. Estaba en Shadow. De Shadow, perdón. ¿Te dispeleas magia? A ver si le puedes dispelear eso. Ah, el Agropilón se llama. No importa, tiene reflex, boludo. Ganan dos wall, no. No se le puede sacar tampoco. Si quieres sacar wall, igual no. Bueno, listo, no lo puedo analizar. Y no le puedo castear magia. Vamos a pegar la opinión, entonces. No me puedes dar mirar a mí. Boludo, justo los ataques cargados son los que erro, boludo. No puede ser. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, concha. Júrate, boludo. Si, no, estaba esperando, pero me cayó encima el bicho. Igual estamos sacando alto daño. Igual estamos sacando de cien y pico. Sí, sí. De noventa. Cien cien cien. Un cuento. Ahí está. ¿Qué carajo está pasando, boludo? Es que no tenía vacío en el bicho, no sé, porque no lo ramos ni una vez, me parece. No, no, pero no por eso. Si no, ¿qué carajo está pasando? Que estamos pasando los jefes así nomás. Están haciendo concha todo, ¿no? Sí. Sí, bueno, o sea, se volvió. Nunca más sufrimos, después del único bicho ese que sufrió una vez. Sufrimos solamente la pared de mierda esa que nos esponjaba. La pared de mierda. Lo hace por giles, porque había que hacerle más daño al ojo. Pero bueno, pero hay que darse cuenta, boludo, está bien. No. Es como que te digan todo específicamente cómo tenés que hacer. No sé, este jefe era malísimo. Vamos, ¿se fueron por acá o no? Sí, han venido por acá los chabones. Esperá, entonces tenemos que ir por el otro lado. Claro, tendría que haber un cofre con una Orwell en el otro lado. No. Listo. Debo haber un montón del otro lado que te da el caminito ahí para... ¿Ves como este bloco que está acá solo? Sí, sí, sí. Sí, en el camino así. Definitivamente. No. Bueno, sincronizar. ¿No? ¿What? No sé, porque en la desolación de los chabones estaban brequeando el rompido el seal para sacar la mana Fortress. Del fondo del océano, de mi no sé qué tal. No, no, mirá, apareció otro bicho arraco, boludo. Pero ese es el espíritu. El de planta. Por eso, el espíritu. Dryad. Altos pelos, bien. Me gusta, me gusta. Pelo de hojas. Es muy bueno. Ajá. ¿Now? No, bacha, venite. Te vamos a que te casteamos en las leyes. ¿Pero qué hace estar tu destino? Es como el capitán del arco, se tiene que hundir con el barco, boludo. Es como un guapo que no viste wampi, ¿verdad? Es que sos un pelotudo, amigo. Cada vez que me acuerdo de que no viste wampi me acuerdo de que sos un pelotudo. Cuenta donde espalda está a mí hablando. Me gusta poner poses. No sé qué decir. Gracias. Lo haré lo que puedo. Bueno, no me convencieron de que se vengan con nosotros. Aquí tenemos la magia de DRABI. ¡Oh, me viene el joystick! ¡Oh, shit! ¡Vibración! ¡Vamos! ¿No salgo? ¿Estás manejando cosas? No. Sí, mirá como va alta cámara cinemática. ¡Oh, mirá! Mirá lo que está hasta... ¡Oh! ¡Ah, viene ahí! ¡Alta balada! ¿Es la mala fordress? No, la mala pala, de nuevo. Bueno, vamos. Y cambió de forma. ¡Wow! ¡Ay, shit! ¡Mirá esto acá! ¡Gracias! Sí, sí, sí. ¡Ander! ¡Ahí era Ander! ¿Entendés? Ahí donde tocan todas las bandas, que son más o menos. ¿Entendés? Entonces está bueno. Bueno, porque la birra está barata, las bandas están más o menos buenas, entonces... ...en un lugar donde podamos pasar un lindo rato. Bueno, no tengo nada de estos porque es un bicho nuevo. Tenía 200 vidas, boludo. ¿De dónde estamos tan OP, boludo? Que le pegamos todos los tiros. ¡Mirá más, boludo! ¿Viste? Le pegás todos los tiros, no uno, porque si no sos hábil tirador de jabalina y te comés un garrón de la gran flauta. Party Mane se detiene por el 90 drive, juguero de España, hermana, Seed, Seed is Broken... ...de Mana Forte, el viniente, blablabla... ...de Mana Forte, el viniente, blablabla... ...de Mana Forte, el Parti Heads, el Ruins, Ander, de Mana Palas. Ah, tenemos que entrar a Mana Palas y bajar hasta el fondo. Ahora, buscamos a ver si hay un otro enemigo. ¡Un cofre! No, un Caterpie Shiny. Un Caterpie Violeta. Ah, sí, Shiny. No sé si Caterpie Shiny hace color, pero... Eh, mire... ...la verdad... ...la, la, la... ...las ganas de tener el Caterpie Shiny que tuve alguna vez... Moriste. ¡Uh! ¡Safetti el sábado! Ah, no, pensé que estaba la copa como de un color malo y digo... ¿Qué onda? Es que era cierto, si no era nadie muerto. Ay, ya tenemos todas las magias, boludo. Se me pierden, boludo. Tienen tantos colores que... Ya tenemos todas las magias. Me gustaste a vos, boludo. No, te quiero algo, boludo. Ah. Ah, pero... Es un Mimic. No, mirá, este nuevo. Este es nuevo. Este es nuevo, boludo. El abajo, boludo. Ah. Ah, este debe ser un... ...mana... ...no, un mana... ...no, para... ...eh, un... ...Tomato Man o algo de una mierda así, para. Esa es la bonita y muy importante. Ajá. Explant Man, esta cosa. Pero creo que es ese de esos que no le podemos pegar si no le tiramos más. Pará, que boludo lo hubiese analizado ya, que estaba... ...que mierda de ahí. Sí, sí, analizado. Ah, sí. Ahí. Tranquilo, chavón. Me cuesta un poquito cortar las cosas. LOWADIN. Yo lo veo. Cada vez que te quedas así, te veo como... ...LOWADIN. 130 vidas. Ah, está bien. Uh, la maté. Eh... ...MGP... ...HLV40... ...HLV40... ...Y... ...y no tiene ninguna actividad. ¿Desapareció el Mimic? O se murió y no me di cuenta. No, creo que... ...lo habríamos matado. Este bicho no hace falta igual. Pará. Vamos a la... ...quiero la guía a ver qué onda. Como... ...de hace un millonero realizamos la guía. Acá tenemos un juego conmigo. ¿Los cuantos? Este que... ...Este es el Eggplant Man. Sí, lo que pasa es que algunos fueron... ...sumoneados. Sí, sí, mucho. Ponele. Este fue sumoneado. Ese fue sumoneado. Entonces está más adelante. Capaz... ...tengo miedo que yo... ...no sea perdido. El Cattle pidió recién, boludo. Ah, está de frente y no se lo me di cuenta. Ah, es que no me di cuenta. No sé si tiene esta cara. Yo veía un Cattle, viola, no le veo la cara, boludo. Yo veía que toda la cosa grande era la cabeza y ves los dos puntitos amarillos que tiene. Yo lo único que descubrí en todo este tiempo... ...que no veo una mierda. Sí, que no ves un carajo. No, boludo, no, pero... Esperá, esperá, esperá. Poné ahí al costado todo, a la izquierda, poné el Ninja. ¿Viste que negro? Chau. ¿Viste que negro, boludo? No, es rojo. No, no, el Ninja de arriba es rojo. No, no, sí es lo que tiene. El que está al lado del Mimic. ¿O ves? Este, ¿viste qué? El que está al lado del Mimic. Si no me interesa. Yo quiero ver el Ninja rojo. ¿Qué va, eh? Pero este es Dark Ninja. Están invertidos. Están los nombres. Este es un Dark Storker. Bueno, igual. Eh... Nada, tenemos que hacer el pala. No, espérate, no, aquí para abajo. Ah, qué mierda. Si no hay ninguna otra cosa loca por acá. De última, ¿te perdés de matar a algún bicho? Tenés que venir con estos... Con estos cosos... Metal Slime. Y... Encima, ¿ves que el guardia está ahí? Al lado del nuestro. Peleando. Que dice que sea cuidadoso. ¿No nos ayuda a pelear contra el... Caballero Negro. Zarpado. Gigante. Que nos quiere romper el orto? No, bro, pero... ¿Por qué tenés que descargar el truco? Ah, tenés que... ¿No nos simuló el veneno? Y sé que no. ¡Está acá! ¿No se parece que te curó el veneno si... El... El te va a ir antes de que... Ah, mirá, salía por acá. ¡No! ¿Este es nuevo? No, llegamos allá cuando tenés todo. Muy poco el problema. ¿En serio? ¿Pero este te va a drenar todo el mundo? No, sí, pero es un puto este. Sí, secure this place. La concha de tu madre. Che, te digo otra cosa, ¿viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? No. A este lo van a atacar a todos. ¿Por qué le hago que lo robe más que a mí? No, ¿quién? No, vos no eras, pero ahora con Luna. Ahora con Luna, ¿no? Nos sigamos. No, por qué le hago. ¿Qué le hago? ¿Ese... ese es? ¡Uy! Se le hago catorce. Ah! Llamó que para acá es donde había que... Si, hay un... Fucking Scorpion. Estamos medio... en la... el underground acá. Para ver como se llama este bicho Es un Stilpion Ah, muy bien Ahora conchelo Tiro para cualquier lado Muerto A mí Ah, mira este que te sube, el macujito Sí, y ahora no podemos bajar Sí, con el agua acá baja Ah, viene ahí Hay que entrar por la puerta y cortar el agua No, no esperas No, no, no fácil Igual hay que cortar las plantitas Con una espada probablemente No, me encanta Lord City Baciris, Explan Man Y Dark Torque Ah, Dark Torque No se mata esta El hacha El hacha es puramente Slash Y no es Trust Ah, en realidad Trust Ah, la mierda Es un dibujo, güey Ah, voy a dibujar, mira Ahí Ah, no se puede detrás No, para este lado No, para este lado No, para este ¿Ves? ¿Ves a resetear? Sí Yo vengo para acá Y lo que hago es Espera, sobra una magia Que no tenés Concha a su madre No voy a que levantar ese bicho Un tiro Dos tiros Tres tiros Otro tiros Y vamos a matar a estos bichos primero Porque no voy a ayudar a hacer un dibujo Ni un pedo Pero está de otro lado El bicho que está sobrito Y es prácticamente así Lo voy a buscar Ah, no, Feri Walla Vamos a volver Lo que hemos gastado Hoy El 3-0 lo que he comprado No, no, no Se está pegando Por dicho, eh No, no, no Están peñinados Che, ¿sabés que? Este hay que atacar Sí Pero como ibas a hacer el dibujo Yo, pero después Ah, ah 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 Tienes que resetearlo Debe haber algo que hacer No, por arriba Ese es fuego El pajarraco este Royal Sham? En serio Le iniciamos dos veces El bicho que estaba asturinado Tres veces Cuatro veces Están cargando Un poco Está raro Creí que iba a ser El giro No sé si No sé si No sé si ¿Dónde carajo estamos? Está que morre poco Este bicho Vale Tanta defensa Esa va a tener. Oh mierda. A 20 le sacamos. Mirá el nombre bol***. Uno que sea puede usar el MP Absorb. No tiene ni uno. Este chaconcha no lo sé que le pegó. Pero este chaconcha no. Ay dios. Dame, dame, dame. Oh dios. Muy bien. No hay nada. 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 Un財br Stars. ¡草res! Padre no puedo caer como se le da. Es muy ojón bol***. Ese es un basilisk. Esas una de unas cosas. Ese tiene que tropearnos un.. Un cockpit. a tres capos sacado no creamos 800.000 pero bueno Pero aguanta, ¿eh? ¿Lo vamos a analizarte o no, no? No, porque lo usé y lo analisis para nomás, para poder el nombre. Es decir, ni siquiera hace falta eso. A lo mejor hay una opción en menú que es target. No me queda nada. No, no me queda nada. Lo que sea, parece que se evita algo si matamos al otro. Y un cofre. Sí, sí, bien. No, pero nos dio... 1200 de... Eh... Sylphiii... ¿Es Sylph? Ah, sí, sí. Todo lo que usé para hacer analisis. Cagó un bicho. Cagó un bicho también, boludo. Me importa que esa agua nos va a tirar para abajo. Es más, lo tiró para abajo al bicho. Sí, pero si había un cofre se lo llevó. Pero ni lo matábamos. No, pero si le pegó como 100 y algo con la magia. No sé, como 200 y algo con la magia. Y le pegó y le pegó como 2 crit y sin resultante. No, mira, se puede caminar por acá. No, no se puede. No, es como que ya está. No te tira tanto la magia, te corre la primera parte nomás. Ah. No me ha parecido nada que cubrieran los bichos. Esos que no pueden. Vamos bien. No, 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 no. ¿Será considerado un lizard por este chaman? Porque la verdad es que hay armas que tienen como que más daño a Lizard Puede ser, eh Insects and tough skin enemies Animal huge beasts Dagestage of wisdom Puedes dos enemys Esto es Slime and Lizard Ah, yo tengo lo que hacer Es Slime and Lizard ¿Qué pasa? Yo creo que la tengo ¿Qué fue? Dale puto ¿Por fin es esto? ¿Tiene que matarlos? No No, fue el Darkstalker que son los niches esos como que hemos peleado Sí O el jefe Que fue un jefe Bueno, va a ser un enemigo común acá Está bien, sí, tiene sentido La verdad es que era malísimo La verdad es que era malísimo ese nicho Ah, pero se puede ir para allá arriba No, pero acá, pero acá No, por 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 acá ¡No! ¡Es que no esto! ¡No me deja salir del agua! Yo tampoco... No hay que venir por acá abajo. Por abajo hay que aportar el botón que hay allá por acá. Acá. No, está bien. Acá? Acá la. No, no, no. Pero hay que matar a Baciris, que está abajo. No, no, no. No, no, no. ¡No! 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 No, no, no. 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 No había un botón para acá. Sí, pero eso no había nada. No, 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 no. No puedo yo. No, no. No lo que pasó, yo no puedo. No lo tengo mucho el botón que me ha hecho. Ahora debería analizarlo y castigar la lampada de magia. Total, por ahí de la poder... Uy, la cucha. La está arreglando. Esto es de 1600, la última magia. No tenía experiencia, no tenía nada. Está tomando. Voy a empezar a castigarse la mano. Espameale la salamandra. ¿Cuántos videos tenías? No vi. Como 3000 y agro, 3800. Ya se cae, ya se cae. Estamos haciendo mierda, madre. Que re malo, boludo. Vamos, la Jarma de Salamanza. ¿Qué pasó? Oh, la concha de tu madre. Oh, my God. No, no. Vamos a tener un troll. Qué paja. Qué paja, boludo. Qué paja, boludo. Qué paja brava. Si no lo hubiésemos perdido. Qué paja, boludo. Qué paja, boludo. O sea, entre el Sage del orto y la playstation, boludo. Esto debe ser vos, cuando empezamos la pelea, o antes de entrar al cuarto. No sé. WTF. Ay, no me digas, pero desde el principio. Yo creo que desde que empezamos en este ward. Ay. Bonde sí que no nos salió el ítem, boludo. Qué paja, boludo. Si no lo hubiésemos perdido. Nada más que aquella no tiene magia. Para que le cubre, ¿no? ¿Qué es esto? Esto lo había hecho antes. Qué paja, boludo. Y le prestaba atención a cuántas vías tenía. Se vi, se vi, tenía como 4000, bueno. Uy, qué paja, boludo. Fue una vías de debilidad y encuentro las armas, boludo. Sí, tenía debilidad. Tenía 4000 total. Oh, concha. Una banda. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ah, pero yo estoy con el coso que le pega más a los lizards. No me cuenta como un lizard este. Dice que se nos fue la magia, pero no se si se va... No se si se refiere a que se nos fue el... La bajada de defensa que nos hace un Lassistorm o lo que yo buffé. Yo vi lo que vos gustaste. Pero no duran nada los buff de miedo. ¿Será porque la tengo en level 0, la más grande? Sí, debe ser. No se que te pega vos, pero... Un poquito, lo que pasa es que no tengo roll. Te creeré que estás raro. Viste hija, esto voy a poder montarse. No, puto, estoy casteando, no. No me pegué, no me pegué, flaco, estoy casteando. No, por eso se le va a salir bien. Igual no se volvió a curar. No sabés que se curó. No hay que quedar mucho. No hay que quedar mucho. Pedazo de putooo. Moriste de una eterna. Comí 190 Tiene la segunda cabeza Todavía se curó 380 Bueno, la segunda hay que se curar Bueno, 370 Vamos 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 Es muy feo Sí, la cabeza está mal bien Sí, pero es mal bien la cabeza Entonces se explota solo Seguramente Vamos, bici Uuuuh Vamos a poner Wow, perdón. Bueno, tenete yo la que más estaba pegando, así que ya puede, pero tenete yo ahí. Si. Solamente la F.I.S.T. tiene. Eh, vamos a salir. Eh, está que estoy. Se les salió en la segunda cabeza. Que me tengo 80 años. Bueno. Y bueno. En cierto, todavía tenemos tres cosas para curar MP, así que. Además, debería, para, a mí me va a castear el coso que cuando pegas mili te cura MP, a ver cuánto culo. Puedes HP, ¿no? Es HP, ¿no? Sí. Ah, HP, era nada. No importa, vamos a ver cuánto culo. Nos falta todo, tío. Hay más eficiente que chileo. Si podemos pegarle. Te cura todo lo que le pegás, boludo. Así le pegás en QV de 168 para recuperar los 168. Si te sale Miss, ¿qué te cura? Cero. Jajaja. Pero no iba a lo que le ocurra, pero... No, no era nada que le ocurra. No era nada que le ocurra elástico no lo he tirado. No era nada. Oh, tremendo, tío. Oh, shit. Cada vez que tira esa magia a todos, pienso que ya termino el gancho. A ver si avanzamos algo o estamos haciendo nada. Estamos pegando re tranquilo. Ah, quedan 500. Sí, lo que pasa es que tenían mucha vida. Sí, no le pegamos demasiado, queríamos. Uh, concha. Estabamos cargando un ataque con un heal. Nooo. Olé. Oh, Shellshock. ¿Qué pasa? Ah, ¿te acabás de eso? Eso es lo que pasa cuando se muere una tonilla. No, no tiene que acabar hacer tonilla cuando la escapa a la sombra. No sé, yo no sé qué decía. Decía, yo digo que dice Shellshock. Ah. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ni siquiera valía un trophy. Ragon de mierda. Hace 3 horas estamos parlando la concha. Tu madre era Ragon de mierda. Más aburrido, dude, el seragón. Tiene que acá en 11 MP, bueno. ¿Y ahora qué? Curame el MP, puto. Whip off. Que no salga en casa, ¿sá? El tema es que... No conseguimos... Bueno, no sé si era este lugar, ¿eh? Porque... No había ni Tomato Man, ni... Dark Talker. ¿Están todos juntos? Están en el mismo lugar, en la Gran City. Ya podés estar más abajo, boludo. Sí, podés llegar más a otro lugar. En otro piso, boludo. Sí, señor. 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 Ahora hay que pelear contra esta mía transformada en algún bicho del gano. Como un chavoncito. No, no. No, no. Vamos, hurry. Vamos a escorrear. Ahora que yo no subí a llegar y no me... Así que no me recupero, hermano. Uff. Tengo otra sección de... A esto no hace falta matarlo. Bueno, como quiera. Ya matamos de esto, sí. Barrel, catar, pinocini, ¿cómo se llama? Pero no creo que sea nada por los nombres. No, ya hemos matado un... Un basilis... Un otro basilis, no. Eh... El tomato, hermano, el... ¿Cómo se llama esa mierda? El plant man. El que está en la planta, es la... La maceta. Sí, sí, sí. Es una de estos que ya habíamos matado. El summon del otro. Pero no importa, vamos a matarlo por el otro. Bueno. Ya te lo saco de acá. No sé si... Me parece que... No te gusta más de acá. No sé si te gusta. No, sube más. Otro grato. Otro grato. Eh... No. A ver, se suben potenciales. ¿Cómo vamos? Ah, y las... Las aceleras supermóticas. No. Ah. Son pasitos, no lo son así. Una cabeza mierda de esta. Reparentemente la hay con la cabeza delante. No sé. Pero por la duda, vamos a estar en cambio. Estoy a matar. Eh, ¿por qué hay una pared en la... En el láser? El láser. Si toco, me quema. No. Si cruzo, me quema. Ah, aparentemente no hay que ir por ahí. Eh, eh, eh. No se habrá abierto el... Algo. No, boludo. Él dice un ruido de puerta, pero no. Que se fueron las... No, boludo, que vamos una banda. Ah, si. No, que tanto. Como cuarenta y siete minutos. Dime que se le va a hacer, viste. Esta es la... La vida del... Dungeon de mierda. Ah, ¿por qué no vamos a hacer el... ¿Por qué? ¿Por qué? Estás así concha, boludo. Estás aquí concentrado, mirad. Bien. Necesito hacer eso para no dormirme, por favor. No. Te cansamos de matar estas peletudes. Acá. Sí, acá. Ah, con estas peletudes. No. No debíamos probar aquí de acá. Yo iba a ir por el volumen, no había que ir. Tenía toda la pinta que tenía que mirar. Igual. No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos. Aquí fijaramos aquí adentro. Tenemos el... Finjera. Sí, Whip. ¿Esta cosa fea? Si es un frisbee con pinches. Si, con el otro shuriketa mucho mejor. A ver si hay alguien por acá. Se puede quedar a la vuelta del otro lado. No hay otra puerta. Oh shit, esta mierda. ¿Más series? ¿Más series? ¿Más series? Y tiene que matar. ¿Quién? ¿Las va? ¿Las saco 88? No se que le saco 88. Creo que hachazo. No se para que tal haber aquí. 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 ¿Está arriba o no? Pero la puerta, nos chequeamos que había. ¿La puerta? La puerta donde está Black Meal. No se para que tal haber aquí. Pero seguimos asumiendo que sea el barbón de aquí. No se para que tal haber aquí. Y va a seguir respondiendo. Si, no es tan terrible. No solo Basilisk. F 있어. Como los emisiones del gato. Ehin?! a ver que hay a ver que hay acá ¿cuál te fue? estos pelotudos boludo los revolucionarios del orto estos bueno que sea nos curó bueno que sea nos curó un HP no manda curame manada gata si la que está por decir no, nada vale no, nada vale